La Universidad de La Laguna es una institución estratégica para el desarrollo de la isla de Tenerife, en muchos ámbitos. El más importante, el ámbito educativo, fundamental para el impulso de la economía de la isla de Tenerife, que haya esa alianza estratégica entre la Universidad y el Cabildo de Tenerife. Tenemos la tasa de desempleo más baja desde el año 2008. Vemos como la gente mejor formada es la que tiene mayores tasas de empleabilidad y de ahí la importancia de los proyectos que tenemos en común, como son las becas. Hay un montón de actuaciones que la verdad es que cuando las ponemos todas juntas, pues nos sentimos orgullosos de estar liderando dos instituciones públicas que están para servir a la sociedad. En la medida en que trabajemos conjuntamente, será un elemento fundamental para aliviar la manera en que nos movemos. Hemos conseguido poner en marcha las guaguas lanzaderas del norte y la verdad que han sido un éxito. A partir de septiembre comenzarán las guaguas lanzaderas del sur y también con el uso más eficiente del vehículo particular. La gestión automatizada de los aparcamentos nos va a permitir discriminar el acceso a los mismos de aquellos vehículos de alta ocupación. Eso va a quitar vehículos de la carretera. Los retos que tengamos que emprender serán de la mano también de la universidad y de las investigaciones que desarrollan que pueden ser muy útiles de cara a poder abordar un cambio de modelo económico. Gracias. Gracias.